Música A caer ya la noche, manejando el freeway En mi mente recuerdo, a un gran baile llegué Una banda tocaba, una chica conocí Varias horas bailamos, y su cuerpo sentí Había miles de gentes, nos salimos de ahí En mi coche juramos, no separarnos jamás A lo lejos miraba, un anuncio de hotel Fui despacio hasta el parking, y escuchamos ahí Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar, brindamos con champán Oye, bienvenido a Hotel California Agradable lugar, agradable lugar Era ya nuestro día, muy hermosa la vi En mi carro la llevo, digo párate ahí Señalando una casa, mañana vienes por mí Un beso me ha mandado, por el aire hacia mí Otro día yo regreso, a ese mismo lugar Todo está abandonado, yo me pongo a esperar Los vecinos me dicen, que nadie vive ahí Que una chica vivió, que hace tiempo murió Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar, brindamos con champán Oye, bienvenido a Hotel California Agradable lugar, agradable lugar Brindamos con champán Me dijo su dolor, que me necesitaba Que sufrí la decepción Que conmigo encontraba, la salida hacia Dios No entendí sus palabras, perdóname mi amor Donde quiera te encuentres, no te voy a olvidar Te llevo en mi mente, amor de eternidad A ese hotel yo regreso, me gusta recordar Que con mi cariño, te pudiste salvar Bienvenidos a Hotel California Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar, brindamos con champán Oye, bienvenido a Hotel California Agradable lugar, agradable lugar Agradable lugar, agradable lugar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.